este hermano lindo yo me llamo eduardo daniel maciás canto para mí es un placer ser entrevistado por este gran personaje como eres vos tilingüe a la orden cualquier inquietud ya te casaste con esta mujer este ya 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 yo conseguí poner una mamá pero no tiene plata pero ahí hay mi familia mis hermanos a ver si le pidió que la mano tendrá plata pero yo tengo que recuperarme desde esta elección el brazo haciendo que cuando te lo tengo los botaditos así que ya tengo la pelada hermano pero este todo que en el trabajo de cocinera tengo que seguir trabajando ahí con el timbalero en el parque para ver si que 10 por prestación 10 10 si a veces 23 vamos a un mago 30 o 40 dólares a la quince a quince en la quince hermano a la media 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 se sabe que no más que yo te va a cerrar para estimularme para estimularlo con un poco de valor claro porque un poquito me muero solo de una compañía gracias gracias como la va a mantener a esa mujer que tiene más con el vicio